¿Qué es la ley de minería? Y metalurgia, pero queríamos estar seguros que la iban a promulgar como seguro para poder tocar en lo que nos afecta. Veamos y escuchemos la promulgación. Ya ha promulgado esta ley de minería y metalurgia. ¡Un fuerte aplauso! Esta ley tiene olor, tiene sabor y tiene escritura de trabajador, de obrero, de cooperativista. No está perfumado con olores extranjeros ni con lenguaje extranjero. Es la primera ley minera en 190 años de existencia de nuestra república que la hacen los trabajadores con su sudor. Estos mis hermanos entran a la mina, se despiden de la familia, se persignan porque no saben si regresarán a la vida al día siguiente. Allá adentro es el minero y el tío, en una lucha a muerte, en un baile de muerte. Si la pachamama es generosa, saldrá el mineral. Si la pachamama está a arisca, se llevará nuestra vida. Eso es la vida de un minero. Esa es la triste vida de un minero. Por eso el minero es especial. Porque el minero baila con la muerte cada día y cada noche en el socavón. Conoce el rostro de la muerte. No le pueden ir con cuentos. Esa es la que está aprendiendo hasta hablar mal. Esta es la ley que lo... La con lo. Mierda que se vuelven demagogos, carajo. Será un problema de ellos. Nosotros consultamos el daño que le puede hacer al departamento. Don Erlan Solís. Esta ley minera demuestra fines anticonstitucionales. Es una ley centralista. ¿Por qué? Porque en cuatro puntos fundamentales, el primero, la SM, pese a que sigue bajo su ley, pero también sigue bajo los alineamientos del COSEP. Y el COSEP, dentro de sus atribuciones, sigue administrando el directorio. Luego, la segunda es el tema de regalías. En el tema de regalías, Santa Cruz deja de percibir un 10%. Santa Cruz tiene el 85% de la regalía departamental, pero deja de recibir un 10% que va destinado directamente a Sergio Min. Sergio Min, una empresa, un brazo operativo del Estado. Entonces, no nos pueden quitar nuestra propia autonomía, nuestra propia regalía. Eso es un centralismo, eso es anticonstitucional. El tercer punto, de la misma forma que al departamento le quitan el 10%, a los municipios le quitan el 30%. Entonces, sigue siendo anticonstitucional. Luego, el último punto es que hasta ahora los gobiernos departamentales o municipales podemos entrar dentro de la cadena productiva del sector minero y nosotros queremos hacerlo formando empresas, administrando nuestros propios recursos. Hasta ahora no lo dejan hacer. ¿Qué vamos a hacer frente a esta situación? Frente a esta situación, una vez promulgada la ley, vamos a presentar una contradenuncia contra esta ley, lo vamos a declarar anticonstitucional. ¿Ustedes no pudieron hacer nada previo a la aprobación de esta ley, tomando en cuenta que fueron ustedes, en este caso, la gobernación, junto con el comité, viajaron a la ciudad de La Paz para tocar? Sí, tocamos varios temas, como le digo, la labor del Parlamento, de los senadores fue muy buena. ¿Por qué? Porque el proyecto de ley inicial incluía mayores recortes de recursos para el departamento. Se ha ido trabajando en consenso, pero no pudimos lograr estos últimos cuatro puntos que les mencioné. Buena, pero insuficiente. Buena, ¿por qué? Porque inclusive la anterior ley, en el tema de realidad minera, 5% más teníamos que aportar al TGN, entonces lo hemos recuperado ese 5%. Al mismo tiempo, la SM ya no pertenece a una filial de la Comibol, es una empresa netamente autónoma. Entonces, han habido puntos que sí, sí se lucharon como departamento, y no solo nuestro departamento, ¿no? Esto es algo nacional. ¿Por qué? Porque todos los departamentos sufren con el mismo problema, ¿no? Este 10% al que usted hace referencia, que sería ya recortado de las regalías del departamento y dado a esta empresa del Estado, ¿cuánto significaría en recursos económicos? En recursos económicos, haciendo la suma de las nueve gobernaciones o lo de los nueve departamentos, excede los 200 millones de bolivianos. ¿200 millones de bolivianos que podían ir a inversión? ¿200 millones de bolivianos que son netamente extraídos para un brazo operativo, que no sabemos cómo lo va a usar, por qué, porque ya no tenemos la tuición de fiscalizarlo. Son 200 millones de bolivianos que para el país significa una cantidad enorme de proyectos, proyectos de electrificación, proyectos de riego, proyectos energéticos, proyectos en el sector de salud, proyectos de escuela, educación. Entonces, 200 millones de bolivianos a nivel nacional es mucho. A ver, sepamos a entender, este joven es nuevo, le dificulta todavía hablar ante cámaras, pero no hay duda que entiende el asunto. José Padilla lo decía, Juan Carlos Urenda lo ha dicho en infinidad de ocasiones, una autonomía así no es autonomía, no se cristaliza, no se la vive. Yo pienso que es bueno que los parlamentarios hayan tenido una buena actuación, porque cuando vos les pedís las copias de las actas del anuario, y de las memorias del Parlamento, cuando vayas a la Corte, al Tribunal Constitucional y le digas, señores, estos fueron los argumentos que nosotros hicimos, estos son los argumentos válidos para impugnar esa ley, y aquí están argumentos que no fueron contrastados, por lo menos poder plantearle una litis, o sea, un pleito. Yo no creo que en este momento el gobierno vaya a ir para atrás, y no creo que el Tribunal Constitucional se atreva a decirle que no al gobierno, pero vienen las elecciones, el gobierno va a privilegiar su acuerdo con los cooperativistas a quienes les está entregando prácticamente el sistema de minería, pagándole el pacto y el acuerdo cuando renunció Carlos Mesa, les está entregando prácticamente a ellos para que ellos sean los que hagan minería, pero al mismo tiempo, acá en el Oriente, los partidos políticos, los parlamentarios, podrán decirle al presidente, usted nos perjudicó, usted hizo una ley a la que nosotros nos opusimos, pero usted la aprobó igual, y eso le significa 200 millones de bolivianos menos, y resulta que don Evo Morales quiere ganar elecciones, también en el Oriente, y estos son hechos y no palabras, la ley de minería y metalurgia, le genera problemas, problemas gravísimos, al Departamento de Santa Cruz, esos son los pleitos, esas son las cosas que hay que conversar, sobre ese tipo de cosas tenemos que conversar, entonces, yo creo que no hay peor gestión que la que no se hace, la senadora Pinker, inconstitucional es una ley que vulnera las competencias que les dan a los gobiernos autónomos, y a los gobiernos departamentales y municipales, de poder participar en la cadena productiva, y la distribución que hacen en la regalía, es algo que debería haberse tomado en cuenta, y no tomarlas ahora con esta ley, sino dejarla para que sea administrada a través del pacto fiscal, antes los gobiernos municipales recibían el 30% de las patentes mineras, y hoy con esta ley la dejan en cero, los gobiernos municipales autónomos no van a recibir nada de patentes mineras, todo se lo lleva al nivel central del Estado, conozco del municipio de San José, por ejemplo, que es uno de los municipios que casi la mayoría de sus recursos que ingresa a su presupuesto es de patentes mineras, y de un día a otro le están quitando, los dos senadores del MAS que deberían estar defendiendo la visión cruceña, eran los primeros que se oponían a las cosas que nosotros, desde Santa Cruz, las dos senadoras, tanto la senadora Centra Red como mi persona, y los otros senadores de Convergencia, defendíamos que la Asamblea es la que aprueba todo este tipo de contratos, y hoy les dan una apertura para que los contratos puedan ingresar, y le dan un término de 90 días. Va a ser un buen año para exigir arreglos en leyes y esas cosas, va a ser un buen año. ¿Qué dijo Papi Cocateo? Mire, lo que preocupa con el tema de la ley minera es que el departamento, y no solamente el departamento, sino muchas otras regiones, están perdiendo con el tema de la ley minera, hay una emergencia en este momento en todo el departamento, hay municipios como el municipio de San José de Chiquitos, que se siente muy afectado en lo que es esto, y vamos a tener toda la información para ver cuáles son las acciones que vamos a tener. A ver, la ley minera no solamente es el Mutum, se ha respetado el Mutum, pero se ha cortado la cadena productiva en donde podían participar la gobernación, los municipios, etc. Entonces, hay un sinnúmero de descontentos que deben ser tratados, analizados por todas las instituciones nuestras, y en eso vamos a estar todos estos días analizando, ojalá de que esto se pueda solucionar y que no nos traiga desgracias. ¿Se perdieron las gracias? Están en eso, no es cierto, aparentemente se están perdiendo parte de ellas, el gobierno central está tomando parte directamente de ellas. Eso es lo que me han manifestado. Me parece una buena oportunidad hasta para recuperar el Comité Pro Santa Cruz. Tiene un montón de argumentos para hacer un montón de cosas, y creo que va a ser en política, puede ser un año muy rico, de aquí hasta fin de año. Fin de año. Pero, en función del resultado de las elecciones, puede que, como lo dije, si el gobierno llegara a ganar en Santa Cruz, cosa que no creo, si llegara a ganar en Santa Cruz, es capaz hasta de consolidar las 5.000 hectáreas para los nuevos agricultores y ganaderos, las más de 5.000 hectáreas para quienes las tuvieron antes que la ley, va a sacar a los loteadores, puede plantearse un cambio en el asunto minero, pero si pierde en Santa Cruz, si gana en los otros lados. Mierda que se va a poner duro aquí, pero yo creo que sea un pleito que vale la pena.